Buen día, estimado grupo de Tierra Prometida. El día de hoy hablaremos un tema sobre nuestra conversión. Vicky. Sí. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Padre Santo, en este día, primeramente te queremos dar gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor, por todo lo que nos das día a día sin merecerlo, Jesús. Gracias infinitas por estar pendiente de nosotros, Señor, por ayudarnos y apoyarnos a seguir y a llevar este mensaje, Padre, que solamente proviene de ti, que solamente es tuyo, Señor Jesús. Te pedimos seamos agradables ante tus ojos, Señor, ante tu mente y ante tu corazón, principalmente, Padre, para que siempre nos guíes, siempre te quedes con nosotros, que nos quites toda soberbia, Señor, toda amargura, todo orgullo, Señor Jesús, que nos liberes de todo eso, Padre Santo, para que seas siempre tú el que sobresalga en este ministerio, para que seas tú el que hable a través de nosotros, Padre Santo. Te pedimos de que quedes con nosotros este día y que tu Santa Madre nos acompañe. Amén. Amén. Sabemos que esta lucha es principalmente nuestra conversión, nuestra restauración personal, porque pues, por añadidura viene la restauración familiar, ¿no? Con nuestros esposos, etcétera. Entonces, siempre estamos hablando de que lo importante es enfocarnos en nosotras mismas, primeramente, ¿no? Y de qué manera nos podemos enfocar en nosotras mismas, pues, siendo conscientes de las cosas que tal vez aún me falten. A veces, sí, es el tiempo de Dios, Dios sabe cuándo es el mejor momento, pero muchas veces, nosotras mismas estamos estancándonos, estamos atorando el tiempo, y Dios sabe que Él quiere darnos ese milagro, pero cuando estemos listas o listos. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces nos puede estar estancando? Y no somos conscientes, bueno, esperamos que lo que hablemos aquí te ayuden a ti a ver, o hacer un análisis, una reflexión sobre tu persona, sobre tu proceso, sobre tu conversión, para que puedas saber qué, pues, qué es lo que puede estar atorando, atorándote en el proceso, y qué es lo que aún puede seguir cambiando. Que al final siempre somos obras, o sea, somos obras sin terminar hasta que vuelva Jesús, ¿no? Ya vamos a estar bien, pero todo, o sea, siempre, siempre, aunque estemos restauradas, siempre habrá algo que Dios va a seguir cambiando en nosotras, pero lo que Él quiere hacer en esta lucha, ¿qué es lo que nos está atorando? Entonces, por ahí hablamos hace un rato de la religiosidad, ¿no? ¿Qué pueden comentar al respecto? Sí, es que estamos platicando que muchas veces creemos que ya estamos viviendo una conversión, y le llamamos una conversión real, ¿no? Cuando estamos yendo a misa, cuando estamos haciendo rosarios, cuando estamos haciendo no sé qué tantos rezos, y nosotros le llamamos ya conversión, pero ¿cómo está tu corazón realmente? ¿Cuál es la intención con la que estás haciendo todo esto? ¿Necesitas robarle a Dios un milagro? ¿Quieres robarle un milagro? ¿Lo estás haciendo justamente para un cambio para ti misma, para tu vida, para tu familia principalmente, que estamos haciendo todo esto? Y en general, ¿no? O sea, estás haciendo esto por amor a Cristo realmente, o ¿por qué estás haciendo las cosas, no? ¿Por qué las hacemos? De repente perdemos ese enfoque, ¿por qué la estamos haciendo? Se nos olvida que es para Jesús, y lo empezamos a hacer para el esposo a veces, ¿no? Nos enfocamos mucho en el esposo, y como decíamos hace un rato, vamos a misa diario, y decimos es que sí, yo ya estoy cambiando, pero ¿qué falta todavía y no? O sea, estamos haciendo una retrospectiva todos los días, ¿cómo lo hacemos? Como dijo Den, ¿qué es lo que estamos haciendo para ver qué nos falta en esta conversión? Porque si, o sea, realmente ir a misa todos los días, pues no quiere decir que seas un excelente ser humano, como dijo Den, o sea, no vamos a ser perfectos, pero si estás perfeccionándote diariamente, ¿no? ¿Qué estás cambiando? O sea, hacer mil rosarios todos los días, pues tampoco me habla de que tú seas una persona cristiana, ¿no? O que seas el ejemplo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? O sea, para reflexionar internamente, para vivir realmente ese cambio como cristianos, ¿no? Como esposas, como hijas, como madres, o sea, no sé, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Quiere complementar? Yo creo que muchas veces pasa también que hacemos todo eso, como dices ahorita, Vicky, ¿no? Como por conveniencia, yo creo que muchas, o la gran mayoría, en algún momento, llegamos a este punto por conveniencia, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque Dios, somos desesperadas y queremos que Dios haga el milagro, ¿no? Pero pues hay tiempo para todo, ¿no? Este debe ser un tiempito corto, ya cuando llevamos un rato ahí atoradas, es que yo hago lo que dices, no hago rosario, rezo, voy, hago y pero todo es enfocado, toda mi oración está enfocada en que mi esposo cambie, en que mi esposo sea libre, en que mi esposo deja a la mujer, en que mi esposo, mi esposo, y en que Dios, para mí, yo lo único que pido es fortaleza, y que me dé la fuerza de seguir aquí, pero en qué momento decimos, bueno, todo eso, y yo lo he mencionado alguna vez en algún grupo, ¿no? Todo esto que pides para tu esposo, pídelo para ti, Señor, que yo sea libre, Señor, que caigan las vendas, Señor, que yo me dé cuenta, que yo misma tenga esa convicción de pecado, porque la palabra es bien clara y es una cita que yo toda la vida digo, ¿no? El esposo va a llegar a los pies de Cristo a través de nuestra conducta como esposa sin una sola palabra. ¿Qué pasa si en mí no caen las vendas? Si yo no soy libre, si yo no me restauro, ¿no? Les ponía hace poquito en el grupo, la palabra restauración significa volver al origen, ¿no? Y si estamos aquí por una restauración matrimonial, para que Dios, ahora sí que Dios enderece todo eso que nosotros como matrimonio destruimos, que vuelva al origen para lo que Dios lo creó, pero primeramente lo que nos hemos cansado de decir, esto es personal, ¿no? Y así como me acabo las rodillas y los rosarios y los rezos y todo por el esposo, primeramente por mí, ¿no? Primeramente por mí, porque cada que ven una tempestad o incluso algo bueno, la mirada está totalmente centrada en el esposo, ¿no? El esposo me habló bonito, gloria a Dios, el esposo me habló, veo qué está pasando Dios, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es bien importante porque si no justo caemos en esa religiosidad, ¿no? De yo nada más así y viendo a la paja en el ojo ajeno, pero quizá ni siquiera lo hacemos consciente, ¿no? Porque yo creo que ninguna de nosotras llegamos ya con un examen de conciencia hecho, pero justo para eso están los ministerios, para eso estamos en el grupo y pues que realmente tengamos la docilidad para aceptar lo que uno a veces dice, ¿no? Como yo luego les comento en el grupo, no es que yo sea sabia ni experta, ojalá, ¿verdad? Todas las cosas que me hubiera ahorrado, pero muchas veces uno comparte desde los errores que cometió y los años que esto se ha prolongado a causa de la desobediencia, del no aceptar, de no ser humilde, de decir, ok, sí, pues ella sabe, Dios la usa y tiene razón y me está doliendo lo que me está diciendo, sí, hay que tener esa docilidad y esa humildad de, pues de recibir, ¿no? Lo que el Señor habla a través de cualquiera de nosotras, ¿no? Justamente como testimonio o como experiencia. Y es que lo mejor, perdón, sí. Y son cosas que pasan muy desapercibidas de ya nuestro ser, porque nosotros pues estamos tan acostumbradas a ser de esa manera que pasan muy sutiles, ¿no? Que somos despistadas, hasta se podría decir, en lo que nos está fallando todavía, en lo que tenemos que cambiar. Nosotros siempre nos estamos quejando como luchadoras de que el esposo es narcisista, ¿no? Y lo vemos así como, wow, es narcisista, ¿no? Como si fuera lo peor. Pero nos ponemos a pensar si nosotros tenemos también tintes narcisistas, porque de hecho sí los tenemos, ¿no? De hecho hay un tema que se llama también la pródiga, soy yo, porque también actuamos peor que ellos, ¿no? Porque supone que nos estamos acercando a Dios, que estamos queriendo tener una conversión y a veces somos peor que ellos, como porque lo hacemos de manera sutil, ¿no? Como que nadie se dé cuenta. Esto solamente lo soy, lo sé yo. Yo sigo siendo así, pero mi esposo no lo sabe, pero pues el Señor lo sabe, sabe los cambios que estás haciendo, porque queremos controlar a veces hasta la vestimenta de del esposo, ¿no? Nos nos emberrinchamos y se viste así, es que se está vistiendo como jovencito, es que ¿por qué se viste así? Es que él no tiene que vestirse así, y ¿cuándo le va a llegar su quebranto? ¿Y cuándo mi esposo ya me va a pedir perdón? ¿Y cuándo va a llegar a hacer esto? Y, o sea, entonces, cuando tú te notes haciendo eso, o sea, pregúntate, ¿por qué me estoy haciendo estas preguntas? ¿De verdad esto viene de Dios, lo que yo estoy haciendo? Si tú ya te estás haciendo todas estas preguntas, es que tienes algo ahí enterrado, o sea, tienes una herida que tienes que estar sanando también, o sea, no te estás haciendo estas preguntas nada más porque estás loca o de la nada, es porque también hay una carencia emocional en ti, en eso es lo que tienes que trabajar, o sea, en lo que tú de verdad te notes, que estás haciendo este tipo de preguntas, cuestionándote, ¿por qué el esposo esto? ¿Por qué el Señor no me da esto? Yo no merezco esto, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a este dolor? O sea, con eso tú me estás diciendo, yo no he cambiado nada, no necesito cambiar, yo soy perfecto, o sea, con tan solo con eso, de verdad, tú te puedes dar cuenta si estás cambiando o no, o sea, con hacerte esas preguntas, tú me estás diciendo a mí, yo no estoy cambiando, tan sencillo como así. Puede que ya hayas, al inicio de esto, que Dios te haya revelado porque ya te dijo Dios tus errores y todo eso, ¿no? Que repetimos, no es que sea tu culpa, pero es tu parte de responsabilidad, como en todo, ¿no? Pero entonces ya te diste cuenta y ya comienzas a trabajar como en eso, y ya por eso ya estás en este camino. Ay, entonces ya ahora sí Dios ya me enseñó todo, todo, y ya ahora sí yo ya soy muy buena, porque yo ya entendí y yo ya estoy viviendo mi religiosidad, o sea, pero entonces estoy juzgando a mi esposo, y él está viviendo en pecado, y te está haciendo esto, y no te das cuenta, y les dicen, o les decimos, y entonces es como, como, o sea, estamos juzgando al marido, ¿no? Y aunque no se lo digamos, lo tenemos aquí, es que cómo puede hacer esto, y esto, y esto, y toda la lista de cosas que tú sí estás viendo que hace tu marido, pero entonces tú ya no, porque tú ya, tú ya estás en el camino de, ¿no? Y entonces la mirada siempre tiene que estar puesta en ok, obviamente nos damos cuenta de lo que hace, sí, obviamente sabemos que está mal, sí, sí, pero nosotros tenemos que estarnos enfocando a nosotros porque no nos vamos a cambiar a ellos, ellos van a tener su cambio por el Espíritu Santo, él es el único que los puede cambiar, nosotros nos tenemos que enfocar en uno nada más, ¿no? Y entonces es cuando dejamos de caer en el juicio, porque la religiosidad nos lleva al juicio, ¿no? Y en todo lo que él hace, porque yo ya no hago, porque yo me la, yo me voy a misa a diario y recibo la Eucaristía, pero entonces la Eucaristía realmente está haciendo algo en ti, realmente estás permitiendo esa transformación, porque juzgar al marido, pues es bien fácil, ¿no? Y creemos que las cosas no avanzan porque él no entiende, pero en realidad nosotras son nuestros. Sí, y a qué nivel lo estamos llevando, ¿no? Porque por ejemplo tú dijiste, a lo mejor no lo decimos, o no se lo decimos a él, o ni siquiera lo sacamos, pero está aquí, ¿no? Está presente en lo que, en lo que él hace, en lo que él está diciendo, en lo que él está haciendo. Entonces, si no lo sacamos de aquí nuevamente, o sea, hay que enfocarse en nosotros. Y ahorita que digo, ¿a qué nivel lo estamos llevando? Porque no solamente lo hacemos con el marido, ¿no? Si lo hacemos con el marido, cuando Dios nos está pidiendo que no se juzgue a nuestro cónyuge, que es nuestro prójimo, carne, nuestra carne, ahora imagínate a qué nivel llevamos esto en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, o sea, realmente está habiendo un cambio en nosotros, porque muchas veces nos pasa que como ya estamos yendo a misa, que como ya nos invadió el espíritu de la religiosidad, pues ya estamos siendo, cambiando con el marido, o sea, nos estamos aguantando, pues puede ser que te funciona, ¿no? O sea, que te estás aguantando, que no digas nada, porque a mí me dicen que no diga esto, que no le diga nada al marido, ¿no? Que que me calle, y poco a poco a lo mejor se te convierte en un hábito, pero no es algo que está siendo parte de ti, o sea, no está haciendo un cambio natural en ti, entonces se convirtió en parte de un hábito, tú ya te acostumbraste a no decirle nada al marido, entonces tú crees, porque entre comillas, que soltaste, y qué pasa allá afuera, ¿no? A lo mejor con tu marido, pues, mi amor, yo te recibo aquí, vente a comer, y el hijo te hace enojar, y ¿qué te hace? No sé, o sea, ¿cómo? O sea, no nos controlamos, porque todo lo tenemos ahí estancado, no es como el agua puerca, o sea, el agua se queda mucho tiempo en algún lugar y se apesta, ¿no? Entonces, eso nos está pasando a nosotros, nos habla fulanito el vecino, ay, esta persona como me cae gorda, o sea, ¿qué estamos haciendo como cristianos? O sea, con tu esposo a lo mejor ya aprendiste, porque no estás haciendo un cambio entonces real, cuando es un cambio real, lo haces en general, a tu alrededor, con tus, con tu prójimo, como dice la palabra de Dios, pero no es así, alguien nos dice algo, nuestro jefe, nuestros hijos, y explotamos, ¿pero qué te estoy diciendo? Y de una manera desmesurada a veces, porque traemos tanto aquí ahogándonos del esposo que hace, que dice, que no cambia, que no viene a pedirme perdón, que no me quiere dar dinero, o sea, traes tanto aquí que explota aquí en la boca, ¿no? Y al rato nos andamos arrepintiendo por lo que dijimos y lo que hicimos, y para colmo no nos queremos hacer responsables de nuestros actos, ¿no? O sea, recuerda que cada, que cada acción llega a una reacción, ¿no? Y lo que nos sucede después, no queremos vivirlo, pero ¿por qué, señor, estoy viviendo? Pues, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Qué hablaste? ¿No? O sea, no nos estamos dando cuenta de esto, mujeres. En eso tenemos que empezar a abrir el espíritu, dejar la carne a un lado. Habla primera de Pedro, justo anoche lo estaba leyendo otra vez, ¿no? Donde nos habla de ser esa mujer de espíritu suave y apacible, ¿no? Y es solamente la conveniencia de que mi esposo vea que ya cambié para que se le antoje regresar, para que diga, ay, yo quiero volver con esa mujer. O como dices, y que el cambio debe ser genuino, y ahí es donde debemos centrar esta lucha, porque creemos que estamos luchando por el esposo. O sea, yo creo que incluso a este término, término de luchador, de pronto se ha desvirtuado mucho, porque yo me creo Jesús, yo creo que yo soy la salvadora de mi esposo cuando yo pienso y para salvarlo, ¿no? Digo, yo soy, yo soy intercesora, ¿no? Y hay poder en mi oración como una sola carne que somos para, para interceder por ellos, ¿no? Pero finalmente, pues este, la, el enfoque real o el propósito más bien real de esta lucha, y es algo que hoy yo lo agradezco tanto a Dios y lo compartía. Me parece en el grupo cuatro, no me acuerdo que decías, que mi vida ha cambiado completamente. Él no ha regresado, pero mi vida ha cambiado, se ha dado un giro. Sé que me falta mucho, ¿eh? Porque el señor todos los días me muestra de lo que dice a Vicky, ¿no? Con el esposo bien dócil, pero qué tal con los chamacos, ya les pegaste el grito, ¿no? Algo así, o sea, o, o yo lo veo, ¿no? El señor sabe que yo tengo un tema con obedecer hasta a mis autoridades, digo, no obedece a mi mamá, ¿cómo esperas que obedezca al esposo, a la jefa, no? Entonces, y estoy en este proceso, en este proceso de poder, pues, de aprender, ¿no? Porque la palabra claramente habla de eso, y, y no se trata, mi esposo no sabe si yo obedezco a mi jefa o no, porque, pues, él no está enterado, ¿no? Pero es algo que Dios sí sabe, y es una transformación impresionante lo que Dios hace cuando uno se deja, ¿no? Y con todo y la resistencia y la rebeldía que, que he tenido, el señor ha hecho mucho, ¿no? Yo se los compartí, ha hecho mucho en mí, y ese es el verdadero propósito de la lucha, en esos momentos de intimidad con Dios, en los que, pues, todas sabemos, estamos aquí porque queremos que la familia se restaure, que el esposo regrese, pero hay momentos, le llamo yo incluso de lucidez en nosotras luchadoras, en donde yo le he dicho al señor, ¿no? Cuando estoy en esa intimidad, cuando le digo, señor, aún si no volviera, gracias. Gracias porque, de verdad, yo no soy esa mujer de hace dos, tres, cuatro, cinco, diez años, de hace veinte años que andaba yo, bueno, pues, en el desastre total, ¿no? Y ya con eso, de verdad, yo no tengo nada más que pedirte porque me sacaste literal del pango de las tinieblas para traerme para acá. Y yo sé porque en tu voluntad está que habrá una restauración, pero aún dice la palabra, aún si la higuera no florece, gracias. Tú sabes me anhelo y sabes que lo quiero, sí. Pero si no pasar eso, yo no volvería atrás, porque de ahí me sacaste tú, ¿no? Entonces ahí está el verdadero propósito de la lucha, en la transformación, el saber ser dóciles, incluso al volante, ¿no? Cuando ya se atravesó alguien, cuando ya a mí me pasa, y luego ya me pasa el alto. Y yo dije, pero de verdad, son pequeñeces que digo, a ver, es que esto no es correcto, ¿no? Saco pasar a mi perro, tengo que llevar mi bolsita, y no es que nadie me vea, es que dice en el libro de Job, el otro día leía una cita que hablaba de la integridad, y la integridad con Dios, al ser íntegra con Dios, eres íntegra con todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, el Señor nos va mostrando. Él sí te ve, a lo mejor tu vecino no te ve, que dejas la basura afuera, pero Dios sí te ve, pues, actúa con integridad, y ahí es donde está la transformación, y de verdad, cuando te pones ese enfoque en ti de decir, de verdad, te quiero agradar, Señor, sí te quiero agradar, hasta pierdes como el enfoque total en el esposo, ¿no? O sea, no es como, como mañana, tarde y noche, oro por él, por él, por él, no, o sea, lo que decía ahorita, una hora por ti. Prendes a soltar de manera genuina y natural. Exacto, porque estás ocupada y preocupada por tu cambio, por tu transformación, porque dices, Señor, ya no te quiero fallar, te sigo fallando y lo seguimos haciendo porque somos humanos, pero ya no con ese dolo, con esa maldad y esa conciencia de hacerlo, y decir, Señor, otra vez, pero ayúdame, porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, solo contigo, ya sola ya no. Exactamente. Entonces, ahí es donde como que comienzas a redirigir y encaminar la lucha de lo que realmente es la lucha, no es que yo me esté luchando por mi esposo, yo no soy Jesús, ¿verdad? Yo no lo voy a salvar, yo no lo voy a sacar de ahí, va a ser el que lo va a hacer, pero es a través nuestro. Ajá. Así es. Y luego también, este, pues, siempre va a haber cositas, pero si ya tienes la capacidad de detectar, como por ejemplo, lo que tú comentabas de lo del alto, cosas así, yo me doy cuenta en la queja que yo siempre fui muy quejónica y bendito sea el Señor me quitó mucho eso, y cuando de repente me doy cuenta de que caigo, digo, ay, no, no, como que ando muy quejóncita, ¿no? O como que ando muy enojándome de cualquier cosa, ¿no? Y entonces hay que tener la capacidad de, pues, si ya me di cuenta, me lo voy a ir quitando, porque cuando uno te lo identifica, ¿no? Lo sabes identificar. Lo grave, entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? Pues para eso estamos en el apoyo, ¿no? En el grupo. Y justo de eso hablábamos de hace un rato, ¿no? De que muchas veces las hermanas no los dicen y no lo aceptamos, es cuando yo les digo si tenemos tintes narcisistas, no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos digan haces mal, y la otra persona puede responder, pero ¿por qué hago más? Si yo voy a misa, si yo, lo mismo que estábamos diciendo, porque sí, puede ser muy religiosa, pero todavía hay tintes dentro de ti que todavía si tienes algo de control, algo de ego, algo de orgullo, como decimos, no es que seas perfecta, pero sí tienes que hacer esos cambios principalmente, ¿no? Este, como dijo Maggi, o sea, ser íntegra, y darte cuenta también de que te pueden corregir otros, porque pues no somos perfectos, o sea, siempre que alguien nos pueda corregir es para hacernos un bien, no para hacernos un mal, no para que nos enojemos, no para que nos molestemos, o para que digamos, pero ¿por qué? Si esto ya lo hice, no, yo no creo que estoy haciendo esto, o sea, no, o sea, si alguien te lo está diciendo, pues, medítalo, ¿no? O sea, medítalo con el Señor, a lo mejor no con nosotros, pues, está loca, ¿no? Llévalo a los pies de Cristo, ve y hazte un rosario, quiero saber, Señor, esta tarde ante ti, ya les hicimos un tema de cómo orar, alaba al Señor, dile, Señor, en esta tarde, yo vengo ante ti, Padre bueno, Padre amado, como tú hagas tu oración, y quiero, Señor, ponerte esto que siento que tengo, quiero que me corrijas, Señor, quiero que me digas si yo estoy haciendo mal, y créeme que el Señor te habla, o sea, nos ha hablado a todos, que en qué seguimos haciendo mal, en qué, como dijo Den, yo también a veces me noto y digo, chin, ya estoy cometiendo esto mismo que hacía antes otra vez, ¿no? Y Victoria, a ver qué está pasando, y voy a misa, y Señor, háblame, Señor, ayúdame, ¿no? O sea, pero no con nuestras fuerzas, o sea, ya no van a ser en mis fuerzas, porque imagínate, ¿no? Pues en mis fuerzas, todo me sale mal, ¿no? Lo que les comentaba, yo decía, Señor, que sea tu voluntad no la mía, porque mi voluntad toda me ha salido mal, ¿no? Porque hacer las cosas a mi manera, no, Señor, siempre me equivoco, ahora que sean a tu manera. Sí, y aparte, este, pues, cuando nos dice alguien, entender que, por eso estamos en un grupo de apoyo, no para que me digan, tienes razón, y te entendemos, y todas hemos pasado por lo mismo, hermana, y, o sea, sí, va a haber un poco de eso, pero también es, a ver, fíjate que estás haciendo esto, 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 y tener la apertura de que no se te está juzgando, porque muchas veces nos ha ocurrido así de que, es que me siento juzgada, es que la intención jamás ha sido. No, es que sabes que ayudarte al ver lo que a lo mejor tú no puedes ver, como yo siempre les digo, o sea, Vicky en su momento me llegó a decir a mí mis cosas, y, y pues sí, si ella no me las dice, pues me quedo pensando que yo ya llevo una lucha muy perfecta, ¿no? Y entonces no es así, o sea, a lo mejor hay cosas que nos cuesta trabajo percibir, como dijo Vicky, no me quedo con que me lo digan, a lo mejor Magui me dijo, oye, Dén, es que te está faltando esto, también en alguna ocasión que me dijo ella algo, y lo llevé a la oración, y dije, no, pues sí, o sea, si es cierto, ¿no? Es, es esto, si es esto lo que tengo que cambiar, señor, ayúdame a cambiarlo, porque al final tenemos que salir de este proceso siendo mejores personas, si no lo somos, no tiene ningún sentido el tiempo que pasemos aquí. Y es que, Aden, ahorita que estás diciendo eso, tenemos que darnos cuenta el tipo de necesidad en la que estamos, ¿no? Como tú dices, por ejemplo, supongamos, ¿no? Se da una necesidad en el grupo y dice alguien, ¿saben qué, hermanas? Hoy yo le reclamé a mi esposo que por qué no me pasó el dinero que me dijo que me iba a pasar, pero meses pasados me había dicho que tenía un problema, y ya estoy bien enojada, ya le reclamé, ok, ahí no te vamos a apapachar, créeme, o sea, ahí te vamos a decir, ¿sabes qué? Pues si tu esposo ya te había dicho que tenía un problema, pues hay que ser comprensiva, más con una persona que ni siquiera tiene a Dios cerca, o sea, no, no le vas a dar, dice la palabra Dios, piedras, ¿no? Cuando le pides pan al señor, o sea, no, no le vas a dar una patada a tu esposo, si ya te lo dijo, no puedes reclamarle, no puedes decir nada malo, ser entendida un poco más, o sea, ser más comprensiva y empática, ¿no? Por ahí, o sea, entonces, ahí es cuando se sienten juzgadas y dicen, no es que yo me sentí juzgada, no es que se te está diciendo la realidad. Otro caso sería que tú dijeras, ¿saben qué? Me siento súper mal, yo estaba haciendo mi oración, y de repente toca la puerta a mi esposo y viene con la mujer extraña, óyeme, pues ahí te quiebra totalmente, ¿no? Ahí sí te vamos a apapachar, hermana, te abrazo, me dolió mucho, claro que ahí vas a recibir abrazos y apapachos, pero oye, no me digas que si le estás reclamando a tu esposo algo que él te había comentado, pues no vas a recibir apapachos, o sea, también mira lo que hay que mirar, lo que pasamos día a día, ¿no? O sea, lo que vivimos, yo en unas merezco apapacho, y en otras merezco que me llamen la atención, o sea, no quiero que me apapachen en todo el tiempo, y hay que saber reconocer, o sea, si estoy diciendo es que le reclamé y le dije a mi esposo un montón de cosas, pues no, o sea, te vamos a decir, hermana, estuvo mal, ¿no? Entonces, pues no esperes tampoco que, pues, este, digamos, estuviste bien, no te preocupes, tu esposo mañana regresa, pues no, o sea, no te vamos a mentir, porque sería mentirte también, así que hay que sí, que entienda, ¿no? Entendamos todas que, pues, al final Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hablemos, ¿no? Y de verdad que cada palabra que de pronto uno dice nunca, nunca en la vida va a ser ni para juzgar, ni para lastimar, ni para herir, jamás, o sea, creo que nadie aquí va a decir, hoy quiero lastimar a la del grupo tal, por supuesto que no, ¿no? Y muchas veces, pues, es el, es que, bueno, ¿será que yo ya no tengo filtros, no? Yo de pronto digo, o a veces me leo, ¿no? Cuando la leo digo, no, no, esto no, ¿por qué? Porque ya le pasé por ahí, eso me demoró seis meses más, ¿no? De lucha, entonces, por favor, hazme caso, no, no lo hagas, o haz, mira, haz esto, ¿no? Entonces, esa parte de verdad es que no se sientan juzgadas, ni, ni que uno sea insensible, o ya no les duele, ¿no? Pues claro, y también nosotras tenemos nuestra lucha, nuestras batallas, todos los días, o sea, seguimos luchando, seguimos batallando, restauradas o no, tenemos, seguimos viviendo nuestros procesos, porque de esto se trata, ¿no? Dice la palabra, pues, hasta que Cristo vuelva, ¿no? Entonces, no somos seres humanos perfectos, aún así, cuando uno busca, de verdad, que uno dice, de verdad, no sé qué hacer, y le escribiste a ocho hermanas, y ninguna te contestó, y le llamaste, y no la situación que sea, es cuando el Señor te llama, y se vea la palabra, ¿no? No siempre debemos recurrir a un hombre, ¿no? Que somos nosotras, porque también somos seres imperfectos, ¿no? A un sacerdote, un pastor, a nosotras, a quien sea, ¿no? Y de verdad que el Señor te habla, y redargulla también en la palabra, ¿no? Yo ayer que leía otra vez un libro que ya he leído, me habló de otra situación completamente ajena, en la que nada tiene que ver mi esposo, ¿verdad? Pero vi, dije, ah, era esto, ¿no? Una situación que yo no había hablado con nadie, ¿no? Y el Señor me habló, y pues prácticamente me dijo lo de siempre, guarda silencio. Dije, ok, también me voy a quedar calladita, ¿no? Pero sí, así, pues así es, ¿no? Sí. Como yo siempre digo, la santidad no es sinónimo de perfección, sino de una obra interminable. Esto no se acaba así, como dicen, hasta que Cristo venga. Así que no vamos a ser perfectas, pero sí, de verdad, hay que poner más la mirada en nosotros. Si de verdad tenemos esos tintes narcisistas, si de verdad todavía estamos teniendo algo de control, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro victimismo, ¿no? Es que la verdad, la verdad, nos encanta, nos encanta ser una de las víctimas. Es que tenemos tanto dolor que eso sentimos que nos apacigua, ¿no? El dolor a lo mejor estar en el victimismo que nos apacigua, porque eso a lo mejor nos van a apapachar por todo lo que hacemos, como lo decíamos hace un rato, pero créeme que estar en el victimismo tampoco es saludable, o sea, no te hace ningún bien, no te ayuda en nada, te estanca, lo que le decíamos, das vueltas en el desierto cuando no terminas de cambiar, cuando no te dejas manipular por el Espíritu Santo, de verdad que das vueltas en el mismo lugar, como dijo Maggie, no quiero estar estancada otros seis meses por estar haciendo lo mismo, ¿no? Por estar repitiendo lo mismo que he hecho toda la vida. Había una frase que nos decían mucho, mi esposo y a mí decían, solamente los locos repitan lo mismo por años y esperan resultados diferentes, y es verdad, o sea, repites lo mismo y tú quieres un resultado diferente, pues no, ahora tienes que hacer un cambio radical, ¿no? Ya no en tus fuerzas, sino en las de Cristo, o sea, quién mejor que tu padre amoroso, ¿no? Que te dejes llevar por él. Sí, porque al final no estamos llegando a la conversión si no transformamos esas actitudes que Dios nos quiere quitar y que nos quiere liberar de eso, entonces no estamos alcanzando el objetivo y pues como siempre digo, o sea, Dios ocupa al menos de uno que quiera para la restauración, si ni nosotras lo queremos porque no nos, no transformamos lo que él quiere hacer, no, pues ahí quédate, tú sabes cuánto tiempo has quedado, ¿no? O sea, toda la vida, toda la vida quieres estar ahí, pues toda la vida. Y al fin las recomendaciones que nosotros hacemos, pues no son una ley, porque al final tú lo tienes que llevar a Dios y Dios es el que te va a confirmar y te va a guiar, o sea, nosotros no somos las dueñas de la palabra, ni somos las creadoras de nada, Dios es el único. Entonces nosotros aconsejamos, como dice Maggie, y no nada más nosotras, sino hay muchas hermanitas que bendito sea el Señor, pone siempre hay alguien ahí que ayuda e inspira al Espíritu Santo a dar palabras, pero al final también tú, pues llevarlo a Dios, porque tú, tú no debes depender de las personas, sino de Dios. Entonces, cualquier mínimo detalle, Señor, tú dirige esta interacción que voy a tener con mi marido en el mensaje, en la llamada, en mi presencial, de cualquier forma, porque al final es tú y tu esposo los que se entienden, y a lo mejor yo te puedo aconsejar algo y no es funcional para con tu esposo, ustedes se conoce el mejor, y por eso es que aunque sí nos aconsejamos y nos apoyamos y escuchamos lo que nos dicen, pues también Dios es el que te va a guiar completamente, completamente. Entonces, si alguien te hace una observación, oye, a lo mejor te está faltando esto, pónselo al Señor y Dios te va a decir sí o no, o sabes que sí. Porque a veces Dios habla muy claro, sí tienes que dejar de pelear y tienes que dejar de... Y luego, fíjate, a Cristo no le conviene que nosotros cambiemos, o sea, no es algo que Él diga, ay, yo quiero cambiar porque yo quiero, ¿no? O sea, nos conviene a nosotros mismos, como seres humanos, el cambio, el acercarse a Cristo, el estar cerca de Él, el orar todos los días, es, o sea, es conveniente para nosotros, exactamente, o sea, imagínense, si no cambia, nosotros no le estamos haciendo un daño a Cristo, Cristo sigue siendo Él, si nosotros o con nosotros, nosotros somos los que no somos nada sin Él. A veces nosotros pensamos que, yo por eso me voy a alejar de Cristo, ¿no? Pues a Cristo no le haces ningún daño, o sea, nos hacemos el daño a nosotros mismos, y hasta nos emulamos, ¿no? No, no, yo, ya, o sea, como que Cristo no me escucha, ya me voy a alejar, o sea, pues pierdes tú, perdemos nosotros a fin de cuentas. Y aunque dejes la lucha, o sea, si no cambiaste eso, vas a seguir. Es más, vas a conocer a alguien en unos años, y va a ser todo muy bonito, y luego vas a volver a hacer lo mismo. Lo mismo. Si no cargas esta cruz, vas a tener que cargar una más grande, y uno que es un esposo, además. Exacto, lo que les dije, o sea, hacer lo mismo por años y esperar resultados diferentes, pues es de locos, es de locos, no, no puedes hacer lo mismo. Tienes que hacer un cambio sí o sí. Dios nos da lo por ejemplo. Yo veía una, veía yo un tema hace poco que me llamó mucho la atención, que habla sobre las adicciones, ¿no? Y pues adicciones, ¿qué pensamos? El cigarro, el alcohol, las drogas, no sé, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero hablaba de las adicciones como específicamente en las emociones, ¿no? A la ira, al victimismo, a todo eso, ¿no? Digo, yo no soy doctora, pero que químicamente todo lo que se segrega aquí al yo victimizarme, ¿no? Entonces, o sea, estar bien listas en esta parte, ¿no? Porque, ¿qué me provoca el pegar de gritos? No a mi esposo, porque ya sé que si él le grito se va a ir corriendo, ¿verdad? Ya no me conviene, pero si a los hijos, si al vecino, si en el trabajo, si a mis colaboradores, no sé, ¿qué es lo que lo que pasa? La satisfacción que me está dando eso en el momento, ¿no? La ira, el victimizarnos también, ¿no? Como dice Viquel, que nos estén apapachando, que nos estén diciendo, y hasta el enojarnos con Dios, ¿no? Como lo que dices ahorita, pues ya, ya me alejo, y luego Dios no va a dejar de ser Dios, ¿verdad? Si yo me alejo, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces es estar bien, pues bien ruchas en todo eso, ¿no? Porque yo escuchaba eso y dije, es cierto, como no nos damos cuenta, ¿no? Y no hay una pastillita, un remedio para eso, digo, a menos que tomes algo para dormir y no despiertes, solo así dejar de gritar, ¿verdad? O sea, pero fuera de eso es donde dice Señor. Y de juzgar y de tos. O sea, no existe algo para, una pastilla para quedarme callada, o sea, son cosas que solamente Dios puede hacer en nosotros, pero lo primero como los alcohólicos, ¿no? Es, tengo que reconocerlo, aceptarlo, aunque me retuerza, mi Señor me está doliendo y no el corazón, el ego, ¿no? O sea, es lo que me está doliendo y no me gusta lo que estoy diciendo y no lo quiero, ¿no? Esto es parte de mí desde hace más de treinta años, pero dice la palabra que solo él puede arrancar de raíz lo que él no plantó, ¿no? Solo él puede desarraigar esta amargura, esa ira, esa contienda, o sea, todo eso que a veces de verdad hacemos involuntariamente, pero sí se requiere de mucha voluntad, porque Dios no hace el milagro así porque sí, ¿verdad? O sea, todavía nos enojamos, es que no, no cambias al esposo, bueno, que has hecho por cambiar tú, ¿no? Exacto. Sí, exacto, y dejar de mirar al esposo con juicio y a los demás, que a veces es en la iglesia y esa persona como que vino en short, o esa persona, y sin querer se le sale, ¿no? Pero dices, ay, no, a ver, no vengo a eso, ¿no? Yo a lo mío. Y se nos hace difícil juzgar a los otros porque ya creímos que ya nosotros ya estamos muy bien, ¿no? Y por lo poquitito se empieza a la iglesia y luego te das cuenta que sigues ahí, ¿no? Entonces, el cambio verdadero no nada más es, es hacer todo esto porque me dicen que lo tengo que hacer, sino porque quiero que Jesús me transporte. Y entonces, es una invitación constante a estarte analizando. Además, es un buen ejercicio. O sea, cuando dices, bueno, a ver, ¿por qué ya me tardé en esto? Y de verdad que te arroja, o sea, te arroja lo que estás, lo que estás atorado. Que a lo mejor ya entendiste de qué se trata la lucha, pero hay algo tratora. Y entonces, es eso lo que, lo que no te permite avanzar. Entonces, es una invitación constante a, que ya quiero que mi esposo regrese, pero ¿y yo? ¿No? La falsa piedad. Sí. La falsa piedad. Y me pasó, y escucho muy seguido en la hermanita, o la leo, es que, pues, yo ya estoy bien, yo ya estoy con Cristo, y bueno, no sé qué más tenga, yo lo dije, ¿no? Yo lo llegué a expresar, qué más tenga que vivir este hombre para que entienda. Falsa piedad. Señora, piádate de él, ten misericordia de él. Falsa piedad. O sea, ¿quién soy yo para decir, ves que me mira este hombre tan pecador, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Que el adulterio no es más grande que la murmuración, por ejemplo, ¿no? Estamos ahí juzgando, murmurando, porque este adúltero, incircunciso, no sé, ¿no? O sea, vendamos todos los términos bíblicos, esos sí bíblicos, ¿verdad? Y falsa piedad, ¿no? O sea, que Dios ten misericordia de este pobre hombre que anda por allá pecando. Y nosotras, ¿no? Ahí es donde somos bien fariseas, ¿no? A mí me pasó también, y me pusieron en mi lugar, ¿no? Fue como de, y justo, ¿no? Platicamos hace ratito del, oiga, no nos olvidemos, porque no llegamos a esta lucha, no llegamos a este proceso por santa. Dios no necesitaba aquí. Reconocer eso que dices, Maggie, la falsa piedad, porque es muy diferente, yo he escuchado a otras hermanas, porque a mí también me pasó, que yo no es que juzgara a mi esposo, pero me dolía que él estuviera en pecado. O sea, me dolía mucho porque lo sentía como en mi carne. Entonces, eso es diferente a lo que tú comentas, ¿no? Ya cuando lo sientes en tu carne, dices, señor, ten piedad de él, o sea, ten misericordia de él, porque yo, yo lo amo, porque lo quiero ver bien, porque es tu hijo amado, ya lo haces con piedad, con sinceridad, ¿no? Viene desde el corazón, desde, pues desde el corazón de Dios, ¿no? Porque eso te lo pone Dios, no que tú seas buena, o que seas santa, o que tú quieras, ay, mi esposo, todo lo que me ha hecho, y yo quiero que se salve, pues, no, ¿verdad? No es un deseo de la carne, pero viene del Espíritu Santo, ¿no? Que te lo pone, te pone esa compasión y esa piedad de decir, señor, me duele ver a mi esposo así, no quiero que, yo, yo tenía mucho temor que mi esposo fuera a fallecer, y fuera a fallecer en pecado, ¿no? Que sea, señor, por favor, líbralo. Exacto. O sea, y me dolía, o sea, eso ya es diferente, porque ya es el Espíritu Santo quien, quien te lo está encarnando. Y es que tenemos que llegar al punto de ver al esposo por quien es, no por el pecado, porque si lo seguimos viendo por el pecado, pues entonces estamos todavía juzgándolo, pero cuando lo vemos por quien es, entonces te llega esto como tú dices, ¿no? Ay, Dios mío, que ya tantas señales de los últimos tiempos, señor, y ese hombre. Ajá. Pero señor, así que pase algo, ¿no? O sea, ya no lo ves como, ay, este adultero, que quién sabe qué, bla, 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 y cosas. Exacto. Y ahí te das cuenta que no viene de la carne, ¿no? Porque si viniera de la carne, dijera, ay, pues hay que se muera, hay que le pasa lo que. Al fin se va a ver al infierno, hay que la pague de todas. Pues ahí te das cuenta esa compasión, pues no proviene de ti, ¿no? Que bien uno podía decir, pues ay, que se vaya al infierno. A mí qué, no, yo me salvo, ¿no? Pero no. No, sí, no. Es tan bueno, tan maravilloso. Y te das cuenta que realmente has soltado a mí, yo una vez lo sentía como Dios me decía, ¿no? Y no tiene mucho, ¿eh? No va a decir que ya, porque pues es un proceso el ir soltando, ¿no? Lo que hemos hablado tantas veces, donde llegó un punto como tú dices, Dike, que dije, ya me, ya me duele, ya me duele él, ¿no? Más allá de que regrese, no regrese, que la restauración, los anhelos, ya. Eso es como, como que dices, ok, señor, toma. Esto es tuyo, tú sabes como cuándo, en dónde hay actividad, ¿no? Pero hoy me está doliendo lo que estoy viendo, porque en algún momento, como pródiga, y no hablo necesariamente de un tema de adulterio, porque todos fuimos pródigos, ¿no? El estar lejos de Dios. Es decir, como en algún momento estuve en su lugar lejos de Dios, y sé lo que es vivir así, y sé el quebranto que viene cuando somos rebeldes, cuando no entendemos, cuando Dios ya nos advirtió tantas, tantas veces, y es más como el dolor de decir, híjole, pues no sabemos qué vaya a ocurrir para que, para que llegue ese momento, y no necesariamente va a ser un quebranto, ojalá que no, ¿verdad? Que lleguen con lazos de amor, pero cuando tú dices, aún si no regresara, señor, sánalo, sálvalo, libéralo. O sea, de verdad, que te conozca, que viva lo que hoy yo estoy viviendo, aún en medio de estos quebrantos, de este dolor, porque claro que sigue doliendo que el esposo esté haciendo y deshaciendo en la calle, y no necesariamente mujeres, porque a veces es tan grande nuestro ego, que nos enfocamos en la mujer extraña, cuando tú no sabes que a lo mejor se alcoholiza, se droga, está, no sé, está haciendo claudes, no lo sé, ¿no? Exacto, que son cosas que nosotras somos a veces tan egoístas que nos centramos en el tema del adulterio, porque es lo que nos duele, pero no sabemos si él está robando, si está, no sabemos, ¿no? El simple hecho de mentir es pecado, y es donde dice, señor, lo que sea que sea que esté haciendo, pero más allá de que vuelva o no vuelva, sálvalo, ¿no? Ahí es donde dices, ya, o sea, que sea tu voluntad, y sé que en tu voluntad está la restauración, sí, pero esto es punto y aparte, hoy vengo a clamar por él, ¿no? Y ya es donde te das cuenta que pues realmente va sanando tu corazoncito, ¿no? Ya dices, bueno, ya no es una, las oraciones egoístas que yo creo que todas hemos hecho al inicio, ¿no? Que la mujer extraña desaparezca de la faz de la tierra, ¿no? Sí, 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 quítala. Ah, a veces no de menos, sí. Ya le hemos dicho. Es decir, evolucionas. Ajá, además es uno más, ¿no? Ya de tantas cosas que solo Dios sabe, ¿no? Porque nosotras, pues, no, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y ahí es donde vemos, pues, que sí, el Señor va haciendo los milagros primeramente nosotras, ¿no? Gracias. Gracias. Pues, sí. Pues, esto es todo. Esperemos que les ayude a analizar sobre su proceso y, pues, hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.